Y ducate que cuando voy a ir a la Elente aún así con impresasión Onde el pulmón de la flor te la abrió Y el cumpliré Y con tu estrella que yo debía Con puño a flor y se le va a chitar De gran suerte la que me tocó Con lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada De gran suerte la que me tocó Y así te diré Yo, 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 soletaré Y juraré Y cuando voy a ir a la Elente aún así con impresasión Onde el pulmón de la flor te la abrió Y moriré Elente aún así con impresasión Y con tu estrella que yo debía Y el pulmón de la flor te la abrió Y el pulmón de la flor te la abrió Y el pulmón de la flor te la abrió Y luego voy a ir a la flor De gran suerte la que me tocó que cuando muera feliz de tu corazón sigo con mi presaio cuando tu nombre aflorea y inmolible perdido yo soy muy bien y comprendido ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Suscríbete al canal!